Atlantis Jr. te llevas una victoria y parece ser que después del aniversario sigues enrachado ahora sumas a Volador Jr. a tus vitrinas también así es, como lo dije terminando el aniversario no voy a ser un luchador conformista al contrario, si en el aniversario estuve al 100% hoy me encuentro al 150% quiero ir por todo, no me había enfrentado a un Volador Jr. mano a mano y la verdad es un luchadorazo, es un pilar de la lucha libre mexicana unido a un luchador de talla mundial pero bueno, creo que ya se dio cuenta místico, ya se dio cuenta estuca último guerrero terrible, ahora volador que es una promesa que viene empujando fuerte no porque tenga casi 4 años como luchador profesional en la mejor empresa que es el Consejo Mundial, me voy a dejar ganar quiero destrozar a todos los rivales tenga victorias, tenga derrotas, no importa de esas hay que levantarse fuertes y creo que sigo enrachado porque me sigo preparando esto en mi mejor momento, no dejé de entrenar yo aquí tuve la oportunidad con Volador Jr. no lo desaproveché más que la victoria, te digas un gran aprendizaje después de enfrentar a la victoria claro, de ese tipo de luchadores aprendes muchísimo la verdad tienes que llegar bien concentrado tienes que estudiar al rival ya lo conocía cuando yo era niño, ya conocía sus movimientos él no me conocía tanto, entonces creo que eso fue lo que me llevó la victoria pero bueno, Volador no tiene rivalidades, yo ya terminé una ¿por qué no empezamos él y yo una? se acerca homenaje a dos leyendas, vamos a darle Volador y si no, te espero en el próximo aniversario ¿es la motivación que necesitabas también a Atlantis Jr. de cara a tu presentación en Estados Unidos con New Japan? imagínate, me siento emocionado, creo que lo he demostrado a todas las empresas tengo un nombre, tengo un gran nombre, pero no me pesa lo disfruto siempre que me pongo la máscara, lo disfruto trato de dar lo mejor de mí y creo que mis grandes desempeños están haciendo que otras empresas me volten a ver y este próximo 20 de noviembre es una gran oportunidad, oportunidad de oro y es mi debut en New Japan, en Estados Unidos y no quiero que sea la última quiero seguir picando piedra en el consejo, en el extranjero quiero que este nombre llegue a lo más alto, que no tenga fronteras esto ha sido una gran carrera en México y ahora quiero en el extranjero digamos que el público se le entregaba a Soberano Jr. el día de hoy en su presentación vemos que el público también te responde de la misma manera creo que podemos hablar ya de una realidad de esta nueva generación del Consejo Mundial de Luz claro, creo que la nueva generación quiere comerse el mundo entero las oportunidades me lleguen a mí, me lleguen a Soberano le lleguen a Panterita del Ring creo que las vamos a aprovechar porque nos dejan un gran paquete, Negro Casas un Atlantis, un Blue Panther que ya tienen grandes, grandes, grandes luchas que han estado en el agrado de toda la afición pero ahora viene la sangre nueva que es Atlantis Jr. y ojalá echarle todas las ganas para estar en el agrado de toda la afición mexicana Atlantis Jr. esta noche, bueno, te vimos en un mano a mano ante Volador Jr. en el que el final fue muy claro con la quebradora y todo lo alto en algunas otras luchas te hemos visto cerrar el final con rudezas con colmilladas, etcétera ¿qué te hizo optar por que esta noche no fuera así ante el depredador del aire? bueno, era un examen para mí, un examen complicado nunca me había enfrentado a un volador y quise dar lo mejor de mí quise demostrar a la gente que también puedo ganar bien que tengo talento, que soy un luchador completo y hoy se lo demostré a Volador Jr. a toda la gente y pues bueno, los que todavía no siguen creyendo en mí que me sigan picando porque gracias a ellos básicamente que saque todo el potencial arriba del ring y todos los que me apoyan pues bueno, me inyectan energía y esta lucha he dedicado para todos ellos ¿quién vendría después, Atlantis Jr.? ya nos mencionabas algunos nombres pero ¿con quién te gustaría medirte, ya sean rudos o técnicos? mira, casi yo no lo he dicho pero quisiera una oportunidad por el campeonato mundial de parejas con mi padre creo que esa es mi próxima meta y la que se aproxima la próxima semana que es estar en New Japan entonces tengo esas dos metas en mente y pues bueno, hoy con Volador Jr. entonces ya son tres entonces me tengo que enfocar bien a seguirme preparando a seguir estudiando a los luchadores seguir adquiriendo otro tipo de lucha en Estados Unidos me voy a enfrentar con un Rocky Romero que también tiene la experiencia híjole, muchos años tiene de aquí en México, de Japón a Estados Unidos entonces es un luchador que le puedo aprender muchísimo y voy con un virus entonces creo que va a ser una noche única que yo voy a disfrutar no voy a defraudar a nadie y la voy a aprovechar muchísimas gracias gracias, gracias a ustedes gracias por ver el video aquí estamos sobrién ¡Gracias!